¡A la bandera! ¡Presente! ¡Ánimo! Sí, una nueva edición más de la Ruta de las Fortalezas que sigue creciendo, que se sigue mejorando y que sin duda, con la ayuda de nuestra Infantería de Marina, con nuestro coronel actual y con el coronel que la impulsó, al que hoy le hemos podido también rendir homenaje, estoy convencida de que seguirá mejorando, que seguirá teniendo hueco y espacio y seguro que lo van a estudiar para que sean cada vez más corredores y ruteros los que no se queden fuera y que puedan participar en esta ruta porque está hecha por y para Cartagena y también para internacionalizarla. Esos son los retos con los que ahora trabajamos y sin duda agradecer a todos los corredores que se han inscrito, que van a participar en esta edición, a los muchos que se han quedado fuera, que seguirán entrenando para que también la puedan realizar en ediciones futuras y por supuesto a todo el personal del Ayuntamiento, de la Infantería de Marina, a todos los voluntarios que velan por la seguridad de la prueba para poder actuar en cualquier momento y sobre todo lo más importante, que cuando termine la ruta todos los corredores la hayan disfrutado y la hayan saboreado. Esta es una ruta para seguir enamorándose de Cartagena. Ha sido muy emocionante y yo la verdad es que me encanta ver a la ciudad pletórica, con la gente alegre, porque esta ruta a las fortalezas nació con la idea de agradecimiento de los militares hasta la ciudad que nos ha acogido de una forma maravillosa y había que hacer algo para agradecerle ese acogimiento tan fabuloso que ha tenido siempre desde tiempo inmemorial con la ciudad. Y entonces se me ocurrió esta idea y estamos encantados de poder disfrutarlo. Gracias. 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 Gracias.